¡Hola! Antes de comenzar con este vídeo los invito a suscribirse al canal. Hoy estoy en Royal High y les voy a estar hablando de la nueva actualización que acaba de salir. El día de ayer ha salido una nueva actualización sobre Everfriend con muchísimas novedades en las cuales yo ya les he hablado pero lo más importante es el nuevo minijuego del Tidy Textbooks que ha vuelto y ahora les voy a estar mostrando cómo jugar. Una vez que abrimos nuestro Locker en el Castle Hertz solamente hay que apretar el botón de Locker Game y en este ya podemos empezar a jugar apretando el botón verde en el cual solamente hay que apilar los libros sin hacer que se caigan estos tres. Además algo súper bueno es que nos permiten poner el modo oscuro que es apretando el botón violeta y si apretamos el botón rosa se pone este modo un poco más claro. Yo les súper recomiendo el oscuro porque se ve muchísimo mejor. Y cuando llenamos la pantalla de libros vamos más hacia arriba. Pero si hacemos que este libro se caiga vamos a perder. Y acá es donde podemos agarrar nuestra recompensa cada 20 minutos en donde hay que apretar el botón que va a salir acá donde dice Cash Out. Cuando lo apretemos nos va a dar la recompensa. Yo en este momento tengo que esperar 6 minutos. Pero podemos seguir jugando para seguir practicando. Me faltó también agregar que hay una sección que se llama leaderboard que en español sería como tabla de clasificación y es en donde las 100 personas con más puntos logrados salen y estas 100 primeras personas con más puntos van a obtener un emblema especial que todavía no está funcionando pero muy pronto seguramente que lo habrá. Es súper súper difícil obtener mucho mucho puntaje así que tienen que ir lento y tener paciencia. Pero además de este gran minijuego ha salido el nuevo tráiler de Royal High en su cuenta oficial de YouTube. En esta como primer noticia es que vamos a poder agarrar a nuestros amigos y poder llevarlos de un lado a otro. Esto es bastante divertido ya que va a poder ayudar para roleplays. También vamos a tener nuevos temas en Sunset Island o sea muchísimas nuevas ideas de las cuales no vamos a tener que vestir. También van a decir los resultados de todas las personas influencers y youtubers que van a obtener un nuevo emblema especial. Y por último es que habrá muchísimos más contenido que vendrá en la próxima actualización de Everfriend. Y en esa también es más que confirmado que habrá un nuevo set. Ya que en el equipo de Twitter lo han confirmado de que lo han mostrado no porque habría una pequeña chance sino porque hay muchísimas chances o mejor dicho que ya está confirmado. Así que un set nuevo lo vamos a tener muy pronto. De todas formas estoy muy contento por esta actualización que ha traído muchísimo contenido y realmente estoy enamorado con el minijuego de Tidy Textbook. Déjanme ustedes en los comentarios qué fue lo que más les gustó de esta actualización y qué les gustaría ver. Realmente no veo la hora de que salga el set y voy a estar subiendo todo apenas salga. Así que los invito a suscribirse al canal en caso de que todavía no lo estén. Me pueden seguir en mis redes, un beso de like se me está en la descripción, un segundo por Roblox, a mis saludos de Discord y si tienen la chance los invitas a ser miembros del canal. Ahora sí, nos vemos en próximos videos. ¡Chao!